Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta mañana, en el que daré cuenta de cuáles han sido los principales acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos tenido lugar esta mañana y que tienen ustedes en el informe de comunicación que les ha sido entregado. En primer lugar, he informado como marca la normativa de cuáles son los datos del periodo medio de pago a proveedores en Castilla y León al acabar el año 2022. Ya son los datos definitivos y, por tanto, se somete a la comunicación de la Junta de Castilla y León. El periodo medio de pago a proveedores por parte de la Junta de Castilla y León el año pasado se cerró en 23,1 días. Son cuatro días menos que la media de las comunidades autónomas de España, que está situada en 26,9 días. Es incluso bastante más bajo que la media de lo que es el periodo medio de pago por parte de las corporaciones locales, que son 33,6 días. Es un dato que está dentro del objetivo fijado por la normativa, que es menos de un mes y que certifica un elemento ciertamente positivo en comparación con lo que fue la época de la crisis anterior, que es que los proveedores de la Administración cobran en un tiempo razonable, desde el momento de la presentación de la factura hasta el ingreso de esas cantidades en su cuenta, y que este periodo es el que se precisa en el ámbito de la Administración para recibir la factura, para examinar y comprobar la misma, para proceder al certificado de la obra y los trámites en la intervención delegada y la propuesta del pago por parte del centro directivo, para finalmente ser satisfecho por parte de la Tesorería General de la Comunidad. Hablar de un periodo medio de pago de 23 días refleja claramente que aquí, en la Junta de Castelleros, nos dedicamos a la gestión, a los resultados, a la eficacia, a lo que es el día a día del interés de las personas de nuestra comunidad autónoma. Y de ese punto de vista, consideramos que es muy interesante seguir trabajando precisamente en aquellos aspectos que, más allá del contenido y el carácter ideológico de cualquier debate, tiene que ver con el día a día de muchas personas, de muchos proveedores, de muchos autónomos, de muchas pymes, que esperan de la Administración de Castilla y León, de sus servicios públicos, de su sanidad, de su educación, de sus servicios sociales, que satisfagan las facturas a tiempo y en plazo. Y eso es lo que hacemos en Castilla y León, no solamente hacerlo en tiempo y en plazo, sino con unos datos claramente mejores que los del conjunto de las comunidades autónomas de España y que los del conjunto de las corporaciones locales de España. La Consejería de Presidencia ha propuesto dos subvenciones a dos fundaciones en el ámbito cultural, 50.000 euros para la Fundación Antonio Pereira y 30.000 euros para la Fundación Jorge Guillén para poner en valor las obras de ambos autores, Antonio Pereira y Jorge Guillén, en cuyas fundaciones participa la Junta de Castilla y León y, por tanto, nos ha parecido oportuno realizar esta aportación económica. La Consejería de Economía y Hacienda destinará 300.000 euros para las obras de climatización del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en concreto 289.000 euros. Son actuaciones financiadas con fondos FEDER porque tienen que ver con el ahorro energético, con la diversificación también en este ámbito y con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un edificio que ya tiene ciertos años y, por tanto, se mejora la eficiencia en el apartado del consumo energético con instalaciones más eficientes, con menos consumo, con menos emisiones de CO2. En el ámbito de la Consejería de Agricultura es especialmente relevante que se destinarán 18 millones de euros a diversas infraestructuras agrarias, fundamentalmente infraestructuras de regadío. Estamos hablando de tres millones de euros para dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo para la modernización del regadío en la comunidad de regantes de Tordesillas, en Valladolid. Se beneficiará una superficie de 2.300 hectáreas, así como 14,7 millones de euros para la modernización de los regadíos de la zona regable de Llamas de la Ribera en León, que beneficiará a 878 hectáreas. Así mismo, se avanzarán infraestructuras rurales de construcción parcelaria en Duruelo y Montechico, en Ávila, por un importe de 458.000 euros. En este caso, hablamos de más de 14 kilómetros de caminos agrícolas y comunicación de núcleos de población entre sí. Y, así mismo, declaramos de utilidad pública y urgente ocupación la concentración parcelaria en Águilafuente, en Segovia, que se promueve por esta agrupación de propietarios con un importe de 1.045 hectáreas pertenecientes a 605 propietarios. Gracias a este proceso se reducen las emisiones de CO2, se evita el desplazamiento entre fincas, el tiempo de ejecución de las labores y, además, supone un ahorro de tiempo y la mejora de la eficacia y la vida útil de la maquinaria. Al hablar de esta importante inversión, repito, 18 millones de euros, fundamentalmente en infraestructuras de regadío, pues hay que poner de manifiesto la prioridad que nuestra comunidad autónoma otorga a toda la política agraria y, específicamente, el ámbito de la política de regadío. El ámbito que tiene que ver con la lucha contra la sequía y las consecuencias de la misma no es algo que se improvise en un día, tiene que ver con un programa claro de actuación en el tiempo determinando todo lo que es inversiones de modernización, de mejora, de regadío, de infraestructuras y instalaciones. Digo esto porque aquí, en Castilla y León, sí tenemos claramente un programa de infraestructuras en el ámbito de los regadíos y echamos de menos, y lo pedimos nuevamente para el ámbito nacional, que hubiera por parte del Gobierno de España una política hidráulica, una planificación hídrica que permitiera realizar inversiones que aseguraran los regadíos y que aseguran las producciones agrarias en época de dificultades como las que atravesamos como consecuencia de la sequía. Creo que cuando no existen infraestructuras agrarias, se abandona una política hídrica, no se llevan a cabo inversiones de la naturaleza, a las largas los efectos y los impactos de la sequía son más graves sobre la producción agraria que, como cuando desde Castilla y León tenemos una programación muy clara en el tiempo de infraestructuras agrarias, de mejora de las instalaciones, de reducción de las emisiones de CO2 como consecuencia de las instalaciones, así como el efecto de reducir los costes energéticos asociados a las mismas. Esto es lo que hacemos hoy, tanto en la extensión y modernización de estos regadíos como en la instalación de fuentes de autoconsumo energético para abaratar el coste que estos regadíos tienen para las comunidades de regantes. Son 18 millones de euros que forman parte de un catálogo de actuaciones muy claras que se han hecho en los últimos años y que tienen que ver con este objetivo básico, que es que hay que anticiparse a la sequía, hay que realizar infraestructuras hídricas dentro de una política de planificación hidráulica y eso es lo que le echamos de menos dentro del Gobierno de España y lo que le demandamos, que hubiera una planificación hidrológica, que hubiera un consenso con el mundo agrario y se permitiera, en definitiva, la realización de infraestructuras en el ámbito agrícola que evitara las consecuencias extremas que la sequía está produciendo sobre los costes para los agricultores, sobre la rentabilidad de instalaciones de carácter agrario y el impacto que también va a tener sobre el conjunto de la ganadería. En el caso de la Consejería de Movilidad, hablamos de 300.000 euros para la asociación CILOG para impulsar su papel dinamizador de la actividad logística de la comunidad. CILOG, saben ustedes, esta asociación está integrada por las entidades gestoras de los 10 enclaves logísticos existentes en Castilla y León. Es un proyecto corporativo que ofrece infraestructuras y servicios logísticos al sector industrial y favorece la convergencia de la iniciativa pública y privada. Bajo este paraguas de la subvención se encuentra la participación en ferias de transporte o logística, las presentaciones de jornadas, impulsios o eventos o el impulso y promoción de la actividad logística en el ámbito público como institucional. 300.000 euros para un ámbito en el que Castilla y León tiene mucho que decir porque, lógicamente, somos la comunidad más extensa de España, la comunidad autónoma que tiene más comunidades autónomas limítrofes en torno a SIA, hasta un total de nueve comunidades autónomas y dos regiones en el caso de Portugal y que tenemos un potencial muy relevante desde el punto de vista logístico y esta actuación contribuye a esa dirección. En el caso de la Consejería de Sanidad, se desconcentran determinadas competencias en las gerencias para agilizar la ordenación de los servicios. Tiene mucho que ver, en definitiva, con hacer más eficiente la gestión del servicio, con dar más capacidad de actuación a los gerentes en el ámbito de cada una de las provincias. Se desconcentran esos trabajos para esa mayor agilidad en actuaciones que tienen que ver con el transporte sanitario no urgente, con las propuestas de pago de las indemnizaciones, de tal forma que, incluso en el caso de obras, hasta los 700.000 euros en procedimientos de rehabilitación podrán ser resueltos por parte de las correspondientes gerencias provinciales. Esto, a su vez, no solamente va a ser más ágil la actuación en la prestación del servicio sanitario, sino que va a permitir, asimismo, agilizar en mayor medida la ejecución de los fondos europeos en lo que tiene que ver con las actuaciones del ámbito sanitario. Se delegan más responsabilidades, más capacidad de decisión en el ámbito más cercano a la toma de decisiones, en el ámbito de esas gerencias, y, por tanto, se les da más capacidad de la toma de decisiones sin necesidad de pasar por los órganos centrales de la Administración o por los propios consejos de gobierno. Hablamos de hasta 700.000 euros. Son cantidades muy importantes que se van a resolver en las correspondientes gerencias y, por tanto, bien para la gerencia de salud o bien para las gerencias provinciales, pues va a evitar algunos trámites que siempre llevan un cierto tiempo y que va a favorecer la toma de decisiones en el ámbito más cercano a donde existen esas dificultades o esos retos. Asimismo, lo que hacemos es aprobar la segunda fase en el ámbito de sanidad, hablamos también, para la mejora de la conectividad digital en centro de SACIL. Si ustedes recordarán, presentamos un programa hace poco tiempo de 7.650.000 euros para diversas actuaciones de digitalización de los centros de salud, consultores locales, en el ámbito de la atención primaria de la Junta de Castilla y León. Hicimos en aquel momento de la primera fase. Lo que hacemos es una segunda fase de esa tramitación. La primera fase fue la que ya se comunicó en su momento. Para el total de 7.650.000 euros, les informo que la segunda fase destinará 5 millones de euros, que se financiarán con fondos Next Generation de la Unión Europea y que busca también el suministro, instalación de infraestructura wifi, red electrónica, en al menos 500 dependencias sanitarias, fundamentalmente en el caso de la atención primaria y del ámbito rural. Y, por tanto, la conectividad wifi y la conectividad de todo tipo de digitalización en el ámbito del sistema sanitario de Castilla y León. De la misma manera, les informo que se destinan 800.000 euros a diversas actuaciones en el caso de la provincia de León, hablando del tema sanitario. Casi 600.000 euros para el mantenimiento de uno de los aceleradores lineales que está en este centro hospitalario de León y casi 250.000 euros para la adecuación del centro de salud de Cistierna y las actuaciones que haya que realizar en el mismo. En total, como les digo, 800.000 euros en el caso de la provincia de León. Si hablamos ya del ámbito de los servicios sociales, medio millón de euros para las obras de rehabilitación y mejora del centro de Menores Tambrana, que está ubicado en Valladolid, pero que presta servicios al conjunto de la comunidad autónoma. También se financia con fondos europeos. Por tanto, vamos gestionando estos fondos europeos que tienen un elemento de cohesión social en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Dos actuaciones fundamentales. Por un lado, se revisarán las cubiertas de este edificio, se reemplazarán las ventanas, se mejorará el aislamiento, así como las condiciones de habitabilidad y confort. Y, por otro lado, se intervendrá en el polideportivo, ubicado junto al edificio de talleres, en el que también se procederá a la sustitución de la actual cubierta y se van a acometer diversas mejoras en la pista polideportiva. Por tanto, diversas actuaciones en este centro, en donde saben ustedes que se presta atención a personas menores en situaciones de haber sufrido o padecido o iniciado algún tipo de conflicto. La Junta de Castilla y León va a invertir 200.000 euros en la contratación de 20 investigadores por parte de las universidades públicas de la comunidad. Se busca así favorecer la captación del capital humano investigador que haya realizado su carrera profesional en extranjero y, por tanto, es una forma de captar, retener y traer el talento de nuestra comunidad autónoma a las universidades de Castilla y León. De esta forma, la Universidad de Burgos contará con cuatro investigadores, la de León con otros cuatro, la de Salamanca con siete y la de Valladolid con cinco. Esta es la distribución de esos 20 investigadores por un importe de 200.000 euros. La Junta lo que hace es pagar una parte de estas asignaciones y, como les digo, el objetivo fundamental es la captación del talento de nuestra comunidad autónoma, de personas que se han formado, que han investigado fuera y que ahora puedan retornar a Castilla y León. Y 100.000 euros va a destinar la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte al yacimiento arqueológico de Siega Verde en Salamanca y 14.000 euros para la fundación de las médulas. En ambos casos estamos hablando de patrimonios ciertamente relevantes. En el caso de Castilla y León, tanto el yacimiento arqueológico de Siega Verde como el caso de las médulas por un importe conjunto, 100.000 euros en la primera circunstancia, 14.000 euros en la segunda. Estos son los asuntos fundamentales que han sido objeto de tratamiento en el Consejo de Gobierno esta mañana. Significarles tres temas más, algunos los hemos analizado hoy, otros son objeto de actualidad y, anticipándome a las preguntas que con cierta probabilidad pudieran hacer, también les informo sobre las mismas. La primera tiene que ver con la posición de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda, en la política de vivienda, una posición que ustedes conocen sobradamente y que reiteramos hoy aquí. Tenemos un claro compromiso con el acceso a la vivienda en Castilla y León. Lo venimos realizando a lo largo de los años, en la práctica y también de forma muy intensa desde que comenzó esta legislatura, en donde saben ustedes que pusimos en marcha nuevas ayudas para el pago de hipotecas para personas y familias que tenían algún tipo de situación de riesgo. Se aprobó a este efecto un decreto ley que ya está en vigor. Saben ustedes que estamos entre las muy pocas comunidades autónomas que en las ayudas para el alquiler de vivienda otorga toda la solicitud que se presenten, siempre y cuando cumplan las condiciones de las convocatorias. En tercer lugar, se ha anunciado dentro del programa tuya un conjunto de avales específicos, ya no para el alquiler, sino para la adquisición de viviendas por parte de jóvenes. En este caso son avales de hasta el 17,5% del importe para que los jóvenes puedan adquirir viviendas. Tenemos deducciones fiscales muy relevantes. Es la comunidad autónoma con más deducciones fiscales para la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes, tanto en el impuesto de transmisiones patrimoniales como en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en el caso del Sareb, saben ustedes que tenemos ya contactos desde hace algunos años para avanzar en esta dirección y para trabajar con el Sareb en la disposición de estas viviendas que Sareb pueda proveernos. Como consecuencia de todo ello, además de ayudar a las personas con más dificultades de acceder a la vivienda, especialmente si son jóvenes, pues Castilla es hoy, y así lo certifica el portal Idealista, la cuarta comunidad autónoma de España con el nivel más bajo de precio de alquileres para acceso de una vivienda. Somos los cuartos más baratos de toda España para el acceso a un alquiler. En el caso de Sareb, que yo específicamente le señalaba, y aunque sí que se ha manifestado por parte de los medios de comunicación y lo han recogido, sí que reitero la posición que tenemos nosotros aquí. Huimos de lo que se ha planteado esta semana, que es basarse en la ocurrencia, en la improvisación, en plantear iniciativas en algunos mítines de partidos políticos, sencillamente pues para tener algún titular, pero para resolver poco, para el día a día de los ciudadanos cuando se improvisa o cuando se manifiestan ocurrencias, pues generalmente pocas veces se acaba resolviendo la vida de la gente. Creo que hay que huir de cualquier tipo de actividad que lo que hace es generar expectativas en personas que tienen especiales dificultades de acceso a la vivienda. Lo hemos vivido muy recientemente con el caso del bono alquiler joven, donde se crearon algunas expectativas que, como ustedes saben, fueron defraudadas por la vía de los hechos. El presidente del Gobierno anunció algunas medidas que tuvimos que gestionar las comunidades autónomas y que al final se demostró, como habíamos dicho, que había un nivel de ineficacia muy alto en estas actuaciones. Y corremos el riesgo de que ahora ocurra algo similar, que se anuncien expectativas, que se hablen de 50.000 viviendas, que se cree ilusión en personas que realmente lo necesitan y que tienen muchos problemas y que al final, cuando se haga un balance de las 50.000 viviendas, pues se cree una decepción mayor de la que se tenía inicialmente. Y lo que sería ya especialmente llamativo es que al final se acabara echando la culpa a las comunidades autónomas, como nos ocurrió con ese cheque alquiler por parte de algún dirigente. Creemos que en este asunto hay que actuar siempre por la vía del rigor, por la vía de los hechos, huir de crear falsas expectativas. Y, en definitiva, se trata de que, en la medida de lo posible, hagamos una política útil para las personas. Esto es lo que hacemos en Castilla y León con el tema de las ayudas a la hipoteca, las ayudas al requer de viviendas, los avales para la compra por los jóvenes, las deducciones fiscales o el contacto con el SAREF. En concreto, el tema del SAREF, por citarles a ustedes los datos específicos, porque sé que a ustedes algunos los preguntaron y algunos ya, incluso en forma de investigación, han venido publicando cuáles son las fotos de algunas de estas instalaciones que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Pues señalarles que el número de viviendas que existe en este parque disponible para la… Vamos a ver… El número de viviendas disponibles por la SAREF, que recientemente se publicó, que eran 2.803. Saben ustedes que nosotros tenemos ya durante un tiempo un trabajo con SAREF, en concreto desde el año 2015. Venimos trabajando con ellos, identificando las viviendas, cuáles podían ser útiles, cuáles podían ponerse en alquiler. El dato que tenemos ofrecido por SAREF es que en Castilla y León, aunque inicialmente se hablaba de 2.803, serían 2.476. De esos muchos son garajes o son trasteros, de tal forma que se quedarían como viviendas en 888. El resto, como les digo, lo componen garajes y trasteros. Muchas de esas 888 viviendas o están ocupadas en régimen legal o ocupadas de forma ilegal, o están en esqueleto, o están apenas en solar, o están abandonadas, o están en situaciones de ubicación de no acceso al mercado, porque se lleva diez años trabajando en SAREF por dar salida en el mercado de estas viviendas. De muchas se dieron salidas y de estas quedan por salir, de tal forma que estimamos que aquellas que podrían tener utilización directa para el conjunto de los ciudadanos y para el alquiler estarían en torno al 10%. Nosotros venimos trabajando con SAREF en torno a la identificación de 81 viviendas de las que ellos tienen, que sí tendrían esta capacidad para ser alquiladas. Las 16 las hemos adquirido ya y del resto iremos haciendo nuevas compras en la medida que las circunstancias de la ubicación, situación y condiciones de la vivienda nos lo vayan aconsejando para llegar a este límite de las 81 que hemos señalado. No creemos que vayan más allá de 100 las que tengan realmente utilidad real para el alquiler para los jóvenes, bien porque del número de registros catastrales muchos son garajes y trasteros y bien porque de lo que son viviendas, que es apenas un tercio del total, algunas están sin acabar, están en esqueleto, están apenas con el solar o algunas están muy deterioradas por el paso del tiempo o en ubicaciones de muy poca demanda. Por eso desde aquí insistimos en esa oportunidad de que no se creen falsas expectativas en torno a 50.000 viviendas, porque corremos el riesgo de que si finalmente este no es el dato real, pues se haya creado una expectativa de muchas personas que la verdad es que lo necesitan. Somos muy conscientes de la dificultad de muchas personas para acceder a la vivienda, no solo como consecuencia del encarecimiento del tipo de interés, no solamente como consecuencia del encarecimiento de la vivienda, sino también como consecuencia de que en los últimos tiempos muchas familias han visto cómo han perdido poder adquisitivo, cómo ha subido el coste de la vida, cómo llegar a fin de meses cada día más difícil y cómo en este contexto se suma la necesidad de mantener y abordar algunos gastos asociados a la vivienda. Nosotros tenemos esta política que les he señalado, somos los cuartos con el menor coste en alquiler de vivienda dentro del contexto nacional. Una segunda cuestión, que también es de actualidad en este momento más, es el vinculado al día de la comunidad, los dos días que vamos a abordar. Mañana, como ustedes saben, es la entrega de los premios de Castilla y León. Estará presente una amplísima representación de la sociedad de Castilla y León. Se realizará un homenaje a los mejores de los nuestros, como se ha hecho en otras ocasiones, y creemos que esta vía también es la mejor forma de homogenear a la gente de Castilla y León, a las personas de Castilla y León y en conjunto a Castilla y León. Creemos que es una buena oportunidad de ponerlo de manifiesto y es un día muy importante para Castilla y León y, de ese punto de vista, creo que es muy interesante ponerlo de manifiesto como elemento de identidad, como elemento de orgullo, también como elemento de contribución de lo que es Castilla y León al Proyecto Nacional de España. Y el domingo, es el día 23 de abril, es el día de la comunidad. La Junta de Castilla y León estará presente en Villalar, estará su presidente, estaremos algunos consejeros en ese día 23, muy especialmente en retorno a la iniciativa cultural que ha planteado la Junta de Castilla y León. Habrá allí una exposición en el centro cultural sobre estos 40 años de comunidad autónoma desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla en el año 1963 y cómo hemos cambiado en estos 40 años como comunidad autónoma. Es una exposición que ha impulsado la Junta de Castilla y León, que se realiza en el centro cultural. Todos los ciudadanos están invitados a verlo, aquellos que quieran, ese día 23 en Villalar. El presidente de la Junta de Castilla y León asistirá a esa exposición y, por tanto, estará presente en Villalar ese día 23. Y una última cuestión también de información, también previa a que ustedes preguntan. Hoy saben ustedes que finalizaban la última ampliación del periodo de riesgo medio de incendios. Les informo que se procederá a una nueva ampliación de este riesgo medio de incendios, que irá desde el 21 hasta el 27 de abril, en función de estas circunstancias climatológicas que estamos atravesando, que son especialmente graves y preocupantes en relación con la lucha contra incendios y que nos lleva, una vez más, a hacer un llamamiento a la prudencia del conjunto de los ciudadanos, el Día de la Comunidad. Muchas de las personas de Castilla en este fin de semana saldrán. Es especialmente importante llamar a la necesidad de mantener esas restricciones que llevan aparejadas el periodo medio de incendios, a la prudencia que es aconsejable, especialmente teniendo en cuenta que el porcentaje más alto de incendios en Castilla y León y en el conjunto de España se producen como consecuencia de la mano del ser humano, de la actividad humana, bien sea por diligencia o bien sea por voluntariedad. Y, de ese punto de vista, yo creo que llamar a la prudencia es un elemento muy importante. Nosotros ya les digo que se va a ampliar ese periodo de riesgo hasta el día 27 de abril, en función de las circunstancias que atravesamos. Y les iremos informando de las sucesivas evoluciones, en función también de las circunstancias climatológicas que vayamos atravesando. Este fin de semana se esperan unas condiciones de cierto calor, de cierto riesgo, de cierta preocupación, y justifica esta ampliación también en el periodo de riesgo de incendios y la extensión del mismo, aún estando todavía en el mes de abril, como ustedes son conscientes. Y, sin más, y después de este breve repaso de algunos asuntos que, como les digo, algunos hemos tratado y otros seguro que, por su actualidad, ustedes iban a preguntar, quedo a la espera de sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tenía dos cuestiones. La primera es que los sindicatos acaban de anunciar dos jornadas de huelga general para mayo, a las puertas de las elecciones. No sé qué opinión tienen al respecto. Y luego, sobre el Día de la Comunidad, sus socios han tachado la fiesta de Villalar como un aquelarre de la izquierda. No sé qué opinan de estas declaraciones y si la Junta se siente cómoda en una celebración en la que suele ser el centro de las críticas. Gracias. En relación con el primer asunto, que era el planteamiento de la huelga sanitaria, desde aquí a los sindicatos que han hecho este planteamiento, que no son la mayoría de ellos, pero a los que respetamos, lógicamente le seguimos teniendo la mano para cuantas reuniones sean precisas y para cuantos acuerdos sean necesarios. Precisamente, hoy mismo ya tenía convocado el consejero de Sanidad una reunión con el representante de UGT en materia sanitaria. A las doce y media se estará celebrando esta reunión. Es una reunión que pidió ese sindicato y que se celebra con carácter ordinario. Forma parte del conjunto de diecinueve reuniones que ya se han mantenido por parte de la consejería con los sindicatos que usted alude, con esos en concreto desde que comenzó la legislatura. Por tanto, nuestra voluntad de mano tendida y de acuerdo está allí, tanto con los sindicatos que puedan representar a los médicos y las enfermeras o a los técnicos de enfermería, como a otros sindicatos más sectoriales de carácter general, y por tanto nuestra mano está absolutamente tendida. Hemos llegado a muchos acuerdos en esta legislatura, acuerdos importantes con algunos sindicatos, como ustedes conocen, con el sindicato médico, con el sindicato de enfermería, y también queremos intentar llegar a más acuerdos en el futuro y, desde ese punto de vista, es por lo que tenemos mano tendida para esos acuerdos. Nosotros tenemos una voluntad inicial de partida, que es tener un nivel sanitario alto y de calidad. Así nos lo reconocen los principales informes sanitarios, donde está la sanidad de Castilla y León. Hemos tenido ocasión de repasar aquí mismo algunos de los principales datos de cómo es la situación sanitaria de nuestra comunidad autónoma, cómo estamos entre las que más porcentaje de su PIB destina a sanidad y cómo, dentro del ámbito sanitario, estamos entre las que mayor porcentaje destinan al ámbito de la atención primaria y al ámbito de la salud pública. En el caso concreto de la atención primaria, este dato relevante, el 82% de los médicos tiene un tiempo medio de espera inferior a los dos días. Y el tiempo medio de espera en Castilla y en la atención primaria es uno de los 14 días, que está entre los mejores del contexto nacional. Se ha hecho un esfuerzo también para reducir las listas de espera. Como usted sabe, una reducción muy relevante en las listas de espera, según los datos publicados esta misma semana. Creo que se dio información al respecto y que supone avanzar también en esa dirección de mejorar la atención, de mejorar la calidad, de prestar un mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. Un 15% es la reducción de los pacientes en esta de espera, un 20% la reducción de la demora media. Solo hay seis comunidades autónomas que el año pasado redujeron sus listas de espera y entre esas estaba Castilla y León. Y estamos también haciendo este esfuerzo para mejorar en lo que sea necesario. Cualquier aportación es positiva. La que viene de los representantes de los trabajadores también lo es. Y desde aquí tenemos la mano tendida desde el respeto para intentar llegar a acuerdos que mejoren la sanidad de todos. El segundo aspecto que usted me planteaba es el que tiene que ver con el día de la comunidad. Nosotros asistiremos mañana a esta institucional y, como le he dicho, también el propio día 23 a la ciudad de Villalar. Desde el máximo respeto, cualquier ciudadano de Castilla y León puede celebrar la fiesta en cualquier sitio que desee y especialmente en los 2.248 municipios de Castilla y León, como se ha hecho siempre. Creemos que la fiesta fundamentalmente es libertad. Cada uno desde la libertad lo puede celebrar allí donde sea. Lo importante es que se haga con respeto, que se haga con tolerancia y que se haga también con orgullo de lo que es Castilla y León y de lo que somos en Castilla y León. Es un día también de reconocimiento del orgullo, de lo que representamos, de lo que hemos hecho juntos. Y, sobre todo, entendemos que esta fiesta en libertad es, sobre todo, una fiesta para unir. Es una fiesta para estar juntos, para contribuir al sentimiento de unión entre las personas de Castilla y León y a eso, en la medida en que podamos, vamos a contribuir desde Castilla y León y desde la Junta de Castilla y León. Sí, ha dicho que el presidente estará acompañado de diversos miembros del Gobierno. Va a asistir el vicepresidente de la Junta o el consejero de Cultura, ya que se trata de una exposición. No sé si van a acompañar al presidente. Y, sobre otra cuestión, el Grupo Mixto ha registrado hoy en las Cortes la petición de comparecencia del presidente para abordar el tema de la sequía, dada las dificultades y las previsiones, que no son muy halagüeñas. No sé si lo han abordado y piensa comparecer el presidente. Gracias. Pues el presidente asistirá y las personas que deseen acompañarle. Yo no me sé la agenda de todos. Yo sí le puedo decir que en la mía sí estaré allí y le acompañaré. Y en lo que tiene que ver con los trámites ordinarios de Cortes de Castilla y León, pues lo hacemos del respeto. Las Cortes, en su caso, y será la mesa quien lo determine, pues estudiará esa solicitud, en qué medida cumple el reglamento. Y, lógicamente, el presidente de la Junta de Castilla y León siempre está disponible para dar las explicaciones que sean precisas en sede parlamentaria. La próxima semana hay un pleno de las Cortes de Castilla y León. Y también hay preguntas al presidente y al resto de consejeros. Y estamos a disposición de cuántos asuntos se quieran plantear en ese pleno, incluido, lógicamente, las interpelaciones que pueden versar de cualquiera de los asuntos que se puedan determinar en sede parlamentaria. Sí, yo le quería preguntar. Ha dicho que la fiesta de la comunidad tiene que servir para unir. No sé si lamenta la Junta de Castilla y León o qué sensación tiene de que se haya roto el consenso político que se fragó durante años y que en este momento se ha roto. Y luego, sobre la sanidad, ha dado una serie de datos, de argumentos, para decir que la sanidad de Castilla y León está bien. No sé si consideran, entonces, que puede ser exagerado que los sindicatos digan que hay un colapso en la sanidad y ese sería el motivo de la huelga. Y también sobre vivienda, califica de ocurrencia lo del Sadef. Sin embargo, la directora general de la vivienda, en las Cortes, dijo hace dos días que era positivo. No sé si no existe coincidencia. Pues la primera cuestión. Nosotros somos partidos del consenso y del acuerdo y de la unión y vamos a trabajar todo lo que sea posible en esa dirección. Precisamente, usted se plantea uno de los asuntos, que es el tema sanitario. Desde la Junta de Castilla y León de sus presidentes ha invitado siempre a un pacto sanitario. Desde aquí insistimos en ello. Sería bueno que este pacto no solamente implicara a las sociedades científicas, a colectivos sociales, a representantes trabajadores, sino también a grupos políticos. Por tanto, desde aquí seguimos con la mano tendida para ese pacto en materia sanitaria, para la búsqueda de consensos y para la búsqueda de acuerdos. Yo no he dicho que la sanidad de Castilla y León no tenga problemas. Es verdad que estamos mejor que otras comunidades autónomas. Tenemos una mejor valoración del sistema sanitario que otras comunidades autónomas, pero es verdad que hay un ámbito y un campo de mejora y somos conocedores de ellos y, por tanto, en ese sentido es en lo que queremos trabajar y todas las personas, colectivos, asociaciones, grupos que quieran aportar lo que quieran aportar, pues, lógicamente, lo pueden realizar. También este momento, que es un momento en donde hay unas elecciones convocadas, pues, también es una ocasión para hablar de ello. Yo espero que este tipo de convocatorias no se asocien al momento en que vivimos. Quizá, a lo mejor, hay que poner de manifiesto que algunas de las cosas, como se ha puesto muchas veces de relieve que se plantean, las decisiones son de ámbito nacional y, por tanto, estos planteamientos podrían hacerse muy bien ante la sede del Ministerio de Sanidad. Yo he visto algunos presidentes de comunidad autónoma, incluso del propio Partido Socialista, que han enviado cartas públicas y abiertas al propio Ministerio de Sanidad pidiendo algunos cambios, pidiendo algunas reformas que consideran imprescindibles para mejorar la sanidad. Yo coincido con ellos. Hay muchas de las decisiones que están siendo imprescindibles que corresponden en esta ocasión al Ministerio de Sanidad. Es verdad que el Ministerio de Sanidad, pues, ha habido recientes cambios. Tampoco le vamos a hacer la culpa al actual ministro que lleva muy pocos días de ministro de la situación que está atravesando de algunas carencias y algunas decisiones, pero sí que es verdad que en este contexto en donde el mes que viene se celebran elecciones, pues, algunas de estas demandas estamos convencidos que se plantearían mucho mejor a quien tiene la capacidad para resolver los problemas sanitarios en algunas de esas cuestiones, que es el Ministerio de Sanidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la escasez de profesionales sanitarios. Y el último de los aspectos. Nosotros no vemos mal la colaboración con Sareb. De hecho, lo estamos haciendo. Ya les he dicho que no viene ahora, viene del año 2015, que fue nuestro primer contacto y que nos ha permitido identificar estas 81 viviendas de Sareb, que creemos que sí que pueden tener utilidad desde el punto de vista del alquiler. Y ya habíamos adquirido 16 de ellas y estamos en proceso de adquirir el resto hasta los 81 restantes y alguna más si hubiera en el futuro inmediato. Lo que no vemos adecuado es pensar que el número van a ser 50.000. Y que creemos una expectativa en torno a los jóvenes de que el tema de Sareb va a solucionar su problema de acceso a la vivienda. Porque se les generó una expectativa a muchas personas que tienen problemas en torno a un bono joven. Y aquella expectativa se convirtió en decepción. Y ahora se genera una expectativa en torno a 50.000 viviendas. Y nosotros nos tememos que no se va a llegar a las 50.000 viviendas puesta a disposición de los jóvenes en alquiler a través de la vía de Sareb. Y de ese punto de vista es lo que nosotros queremos poner de manifiesto. Primero, que se está generando una expectativa y que es bueno que la expectativa sea realista porque hay gente que sufre problemas y que la expectativa le genera una ilusión y si la ilusión no se corresponde con la realidad, pues se torna en decepción. Y, en segundo lugar, porque luego no queremos que se nos diga que acaba siendo la culpa de las comunidades autónomas. Y, por tanto, nosotros lo queremos avisar de antemano. Es verdad que aquí hay mucha ausencia de información. No se ha convocado a las comunidades autónomas, no se ha convocado a la conferencia sectorial, el anuncio se ha hecho en un mitin de un partido político. Bien, todo eso lo entendemos y lo aceptamos en el contexto que vivimos. Pero sí queremos advertir sobre el hecho de que se genera una expectativa en torno a 50.000 viviendas. Creemos que, si al final no se llega a 50.000 viviendas, no será porque no lo hemos advertido, que en ningún caso esto va a ser culpa de las comunidades autónomas, que no es mala idea trabajar con Sareb, pero que en el caso de Sareb las cifras que les digo son estas, que es que prácticamente las dos terceras partes de las viviendas que hay o de las unidades de referencia catastral que hay en Castilla y León por parte de Sareb son o garajes o trasteros y que de las que son viviendas, una parte muy importante, pues o están en esqueleto o están sin construir, o están en solar, o están en muy mal estado de conservación y de abandono, o están en ubicaciones donde el alquiler no va a ser posible. Y, en definitiva, es lo que nosotros ponemos de manifiesto, que sin ser mala idea y que nos puede generar en torno a 81 viviendas si hemos adquirido 16, lo que no podemos generar es la expectativa de que aquí iban a salir 50.000 viviendas de alquiler para jóvenes. Y creo que, además, la directora general insistió mucho en ese asunto. Sí, hola, buenos días. Me gustaría saber si la Junta tiene intención de declarar zonas tensionadas para implantar ese tope del alquiler. Y luego, sobre la sequía, más allá de esos 18 millones de euros de infraestructura de regadio y pendientes de lo que hará el Gobierno, no sé si la Junta se plantea alguna ayuda directa para los agricultores. Bueno, en relación con la ley de vivienda, nos dos tenemos algunas visiones generales. Más allá de que, lógicamente, finalmente ha sido impulsado por las tesis de Bildu o de Esquerra Republicana de Cataluña, nos parece que en materia de vivienda el objetivo básico tiene que ser reducir el precio y facilitar el acceso a los jóvenes no solo al alquiler, sino también a la compra. Hemos puesto algunas medidas que son más interesantes y más útiles desde la perspectiva de Castilla y León para abordar el problema de la vivienda y que está teniendo como resultado el que hoy seramos la cuarta Comunidad Autónoma de España con la vivienda más barata para alquiler dentro del contexto nacional. A nosotros nos preocupa que, teniendo quizá un objetivo loable, lo que se ponga en la práctica suponga una limitación de la oferta, una restricción de la oferta y, en consecuencia, un aumento de los precios. Y cualquier medida que tenga como consecuencia el incremento de precios nos parece que es negativo. En Castilla y León hemos sido capaces de contener el precio de la vivienda, que el precio de la vivienda crece menos que en el contexto nacional, que estamos entre las comunidades donde es más fácil acceder a una vivienda y donde los jóvenes y cualquier persona necesitan menos tiempo de su sueldo para poder adquirir una vivienda. Esa es la vía fundamental en la que tenemos que insistir. Fundamentalmente, de esa perspectiva, nosotros trabajamos en varias líneas, como les hemos dicho, desde ayuda a las personas que tienen hipotecas y que no pueden hacer frente a esa hipoteca por motivos de riesgo de exclusión social, desde líneas de ayuda al acceso al alquiler llegando a todos los que cumplen las condiciones, desde avales para la adquisición de viviendas por parte de los jóvenes, desde deducciones fiscales o desde también el acceso a estas viviendas desde el SAREF. Creo que esta ley, por otra parte, en el ámbito nacional, sube impuestos para la vivienda y subir impuestos para la vivienda acaba repercutiendo también en forma negativa en el precio. Nosotros en Castilla y le vamos por la línea contraria, que es bajar impuestos, facilitar el acceso a la vivienda y facilitar a los jóvenes que quieren bien hacer la vivienda por la vía del alquiler o bien por la vía de la compra, que para ambas opciones tenemos deducciones fiscales en el tramo autonómico de IRPF y también en el tramo de Castilla y León, que es el total, en este caso, de transmisiones patrimoniales. Las ayudas a la sequía que usted plantea. Ayer se celebró la mesa para la sequía. Nosotros vamos con la vía de intentar llegar a acuerdos y consensos desde una amplia colaboración. Ayer se planteó por parte del Gobierno varias vías de recorrido. Algunas pasan por acelerar algunas ayudas que vienen de la PAC, que vienen también en algunas disposiciones posibles de fondos europeos. En fin, vamos a conocer en qué quedan todas estas visiones y propuestas iniciales para encajar cuáles son otras vías de colaboración posibles. Esta es nuestra voluntad, que sea por la vía del acuerdo, por la vía de la coordinación, que se hagan efectivas esos planteamientos que ayer fueron iniciales y que tampoco se llegó al detalle concreto del cómo, el cuándo, en qué condiciones de alcanzar un acuerdo y en el momento en que sepamos, lógicamente, de qué estamos hablando, cuál podría ser la colaboración de las comunidades autónomas, en qué podríamos estar presentes las Administraciones autonómicas, cuál sería nuestro papel y también cuál es la aportación, pues podríamos ir definiéndola que nos podría corresponder en el futuro. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. Voy a leer un comunicado de la Unión de Asociaciones del Pueblo Saharaui, que dice que peligra la llegada de los niños refugiados saharauis del programa Vacaciones en Paz. Dicen que la consejera de Familia ha mirado para otro lado y se ha negado a reunirse con ellos, que está en riesgo la llegada de estos menores. Gracias, señor presidente. Nuestra idea es reforzar el apoyo que damos a este programa de vacaciones en verano para los niños saharauis. Estamos muy cercanos del problema también que estos niños, desde el punto de vista social, sufren. Y lo queremos también hacer de la forma más operativa y más técnicamente viable, que quizá pueda ser estar en colaboración con las organizaciones provinciales que organizan estas actividades. Y, por tanto, nuestra idea es mantener el programa, reforzar y mejorar el apoyo, y hacerlo y canalizarlo a través de quien tiene más capacidades que, desde el punto de vista técnico, quizá sean las asociaciones provinciales que realizan estas tareas. Sí, le quería preguntar también sobre otra cuestión, el tema de la ley que no permite que se segreguen alumnos en las aulas. En Castilla y León todavía tenemos el Colegio Peñalba y Pinalbardes y Mancas, que está segregando a los alumnos. Y ahora mismo se puede decir que estos colegios, la Junta de Castilla y León, los sigue apoyando, a pesar de que están segregando alumnos. Nosotros cumplimos la ley, nosotros solo apoyamos a los colegios que cumplen la ley y, lógicamente, nosotros seguiremos exigiendo la garantía del cumplimiento de la ley y la no segregación para el apoyo financiero. Y esa es la tarea que está haciendo la Consejería de Educación y que garantiza el efecto. ¿Quiere decir que se ha retirado el apoyo económico a estos centros, entonces? Quiere decir que solo apoyamos a los alumnos que cumplen la ley y, para recibir apoyo, tendrán que cumplir la ley. Solo si cumplen la ley, recibirán el apoyo de la Junta de Castilla y León. Sí, sobre los premios de Castilla y León, que ha dicho usted que es un homenaje a los ciudadanos de Castilla y León, a los ciudadanos hombres, el homenaje, porque una vez más vuelven ustedes a premiar más hombres que mujeres. Creo que ya se tocó el asunto hace años y el porcentaje de mujeres premiadas era ínfimo y siguen ustedes en la misma línea. ¿Me puede explicar por qué? Bueno, se decide por parte de los jurados. Hay mujeres premiadas, mujeres que reúnen condiciones de recibir el premio y hay quien pone en valor también ese hecho. ¿Tiene usted el hecho de cuál es la relación de premiados y que hay tanto hombres como mujeres en la relación de premiados? Sí, lo sé. Sí. Sí, que hay cuatro hombres premiados frente a dos mujeres. ¿Qué es lo que hay que poner en valor de esto? Que haya mujeres. Cuatro a dos, bueno. No está mal. ¿Me dice? Usted lo valorará. Bueno, no sé. Si toma usted en cuenta la población y que hay más mujeres que hombres en Castilla y León, no sé si está muy equilibrado. Bien, respeto todas las opiniones. Sí, señor Carrido. Le quería preguntar también por el tema de los programas de orientación laboral que han sido suprimidos. ¿Cabe alguna posibilidad de recuperar estos programas o realmente la decisión ya está tomada y ya no se van a recuperar? Bueno, más que suprimidos se van a abordar desde el punto de vista de la propia gestión pública. Y, por tanto, sabe usted que el planteamiento es contratar empleados públicos para que hagan esta tarea y procesos que podrían estar externalizados fuera de la Administración, pues se hagan por la propia Administración pública, por empleados públicos de la Junta de Castilla y León y con perspectiva pública. Creemos que es una forma también para reforzar estos programas en nuestra comunidad autónoma. Quería volver a preguntarle por la ausencia de Vox, en este caso el vicepresidente de los cargos de Vox en Villalar. Ha habido dos preguntas de los compañeros que se han referido al tema. ¿Cómo lo ve la Junta de Castilla y León el hecho de que su socio de gobierno, digamos, no participe de esta celebración? Supongo que dirá que lo respeta y demás. Aparte del respeto y todo esto, ¿tiene alguna otra valoración? La fiesta es libertad. Es esencialmente libertad. Castilla y León tiene 2.248 municipios. Muchas personas asistirán mañana al acto institucional, otras no podrán asistir, no acabemos todos. Y el día 23 muchos ciudadanos irán a Villalar y otros muchos lo celebrarán en sus respectivos municipios. Son otros municipios de Castilla y León y son ciudadanos como los demás y lo hacen en libertad. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la libertad. Lo que sí que queremos es que la gente, esté donde esté, la de Castilla y León, se sienta orgulloso ese día, se sienta orgulloso de lo que es Castilla y León, de lo que hemos hecho juntos, de la trayectoria, de lo que tenemos por recorrer por delante, de lo que representa Castilla y León y de nuestra contribución a la historia de España y del mundo. Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy tendremos dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a Soria. Y Ciaro Ortega, Soria Noticias, buenos días. Hola, buenos días. Tenía en este caso dos preguntas. La primera es, acaba de salir la licitación de la terminación de la urbanización del PEMA y como ya se ha planteado el destino para estas cúpulas, contando con el centro de formación del profesorado y diferentes entidades, si se barajan ya unas fechas concretas para ir poniendo en marcha este proyecto y si comenzarán más obras tras esta urbanización. Y la segunda de mis preguntas era, en lo referente a los premios Castilla y León, Fernando Sánchez Dragó, ¿cómo va a ser homenajeada su figura, ya que no podrá acudir a recoger el premio? ¿Cómo se va a otorgar este reconocimiento? Y una valoración un poco de cómo será otorgar, o sea, por parte de la Junta, cómo será otorgar este premio post-tumbo. Gracias, eso es todo. El primero de los aspectos, efectivamente, como usted conoce, el proceso administrativo del Parque Empresarial del Medio Ambiente está ya avanzado. La fecha concreta de inicio de obras no se la puedo señalar. Usted sabe que en el trámite de la Ley de Corotos del Estado hay un procedimiento de replanteo de obras, de hacer el informe de seguridad en el trabajo, de conocer y presentar al director de obras y esos trámites previos, pero supongo que será en los próximos días donde esté resuelto. El segundo de los aspectos, bueno, una primera aclaración, no es un premio a título póstumo. Los premios de Castilla y León se conceden en vida a personas que viven. El premio está concedido y está concedido a una persona que estaba viva cuando se le concedió. Pero, desgraciadamente, en el momento de la entrega del reconocimiento del acto público de la medalla, pues ha fallecido, pero el premio está ya concedido. No es que el premio se conceda el día de la entrega, el premio se concede el día de la resolución del jurado. Lo que se hace en el acto de mañana es un acto de presentación pública de los premiados, de reconocimiento público, de entrega de la medalla, pero el premio ya lo tiene. ¿Cómo se va a hacer? Ustedes saben que es tradición que el premio Castilla y León de las Letras es el que le corresponde hacer el discurso en nombre de todos los premiados. En esta ocasión se da la circunstancia de que el premio Castilla y León de las Letras ha fallecido. Desde aquí lamentamos profundamente su pérdida. Nos solidarizamos con su familia, con sus amigos y con el conjunto de los sorianos. Es una persona muy querida y muy vinculada a nuestra comunidad autónoma, que sea cual sea el medio de comunicación, pues en su fallecimiento, incluso en el ámbito nacional, pues le han recogido varias páginas de homenaje a lo que ha sido su figura y su trayectoria, esencialmente en el mundo literario. El discurso estaba muy avanzado, prácticamente terminado, si no terminado. Estaba en condiciones de leerse y hacerse público. Y será su hija, Allanta Barelli, la que proceda a la lectura de ese discurso, que tradicionalmente es el premio Castilla y León de las Letras el que lo hace en nombre de todos los premiados, el que procederá a la lectura de ese último texto, que por otra parte es el último texto que Fernando Sánchez Dragó escribió en su vida. Y, por tanto, yo creo que es una especial importancia desde el punto de vista de culminar una carrera literaria de muy alto prestigio, que culmina con este premio Castilla y León de las Letras, pero que previamente había tenido dos veces el premio nacional de literatura o que había tenido también el premio Planeta, entre otros galardones en el contexto nacional. Y ahora nos vamos hasta León, donde tenemos a Elizabeth Alba, de Ileón. Cuando quieras, Elizabeth, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar sobre varias cuestiones. La primera es una valoración de la hora portavoz sobre las críticas al bilingüismo que se están levantando en los últimos días por parte de profesores y padres en centros de primaria, en un momento que se instauró cuando él era entonces consejero de Educación. Respecto a este mismo tema, si la Junta se plantea o se ha planteado en algún momento que los centros puedan dar marcha atrás una vez que hayan decidido acogerse a esa opción del bilingüismo y si se plantea también una actualización de una ley que es del año 2006. Y con respecto a otro tema totalmente diferente, es que a lo largo de su intervención se ha hablado mucho de alquiler de jóvenes y de las ayudas que da la Junta de Castilla y León. Ayer se conocieron los resultados de un informe que dicen que tan solo el 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Castilla y León está emancipado y que uno de cada cinco está en situación de riesgo de exclusión social a pesar de tener un empleo. Un porcentaje que ha empeorado siete puntos en tan solo un año. No sé qué valoración hace el consejero de Economía de esta situación. Nada más. Gracias. Lo del bilingüismo es que no sé si le he entendido, que me preguntaba a mí o que se implantó en mi época de consejero de Educación. Yo no he sido consejero de Educación, es que no sé si esa parte soy yo. Sí, pero creo que lo ha... Sí, pero le contesto muy a gusto, aunque le matizo esa cuestión. Se referirá, entiendo yo, al bilingüismo de lenguas extranjeras. Pues, evidentemente, nosotros creemos que este es un elemento positivo. Tenemos una lengua universal, que es el español, lo cual no impide la mejora y el conocimiento de otras lenguas extranjeras que, sin lugar a dudas, pues vienen a mejorar la formación y la cualificación. Y en un contexto donde Castilla y León quiere participar en un mundo global y que tiene una visión europeísta, pues creemos que es positivo el que las personas de Castilla y León mejoren sus conocimientos prácticos en lenguas extranjeras. De ese punto de vista, haremos todo lo posible para que esto sea una realidad. La nuestra es una comunidad que exporta más de lo que importa y, por tanto, nuestras relaciones comerciales con el exterior son muy fructíferas desde ese punto de vista. Las queremos seguir fomentando. Esta es la línea por la que hemos venido trabajando en esa dirección, de incorporar el bilingüismo de una forma natural. Me preguntan, en concreto, si alguna entidad quisiera retornar de la situación del bilingüismo a la situación de origen. Yo sé que en el debate educativo existe este debate en que es cierto que el avance hacia la práctica de la educación y con inversión de algunas asignaturas en una lengua extranjera fomenta el conocimiento de esa lengua extranjera, pero también existe una parte de la comunidad educativa que puede plantear que no dar en español ese tipo de asignaturas a lo mejor dificulta la mejora del conocimiento y, por tanto, a veces nos enfrentamos en esa balanza entre mejorar el conocimiento de una lengua extranjera o el conocimiento preciso de una materia que a lo mejor podría hacerse mejor en castellano. Bien, ese es un debate en donde yo no quiero entrar, pero en la medida en que haya un colegio que plantee alguna modificación en su estatus actual y lo realiza de acuerdo con la ley a la Consejería de Educación, pues lo analizarán, lo estudiarán y tomarán la decisión que corresponda conforme a la normativa. La siguiente de las cuestiones es cierto que los jóvenes hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Este año 2023 lo tienen más que lo que fue el año pasado y yo lo he reconocido. Y el hecho de que en Castilla y León sea más barata la vivienda, sea más barato el alquiler de una vivienda, sea necesario menos tiempo por parte de los jóvenes para adquirir esta vivienda en términos de sus ahorros o tengamos beneficios fiscales que no hay en otras comunidades autónomas, no nos impide reconocer esta realidad. Esta realidad no deviene solo de la dificultad del precio de la vivienda, deviene de que hoy en día las familias están más empobrecidas y los jóvenes también lo están. Tienen más dificultades para desarrollar su vida y su proyecto de vida y es verdad que la inflación, la subida de tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo hace que muchísimas familias tengan más dificultades hoy para acceder a una vivienda de la que tenían entonces. Nosotros nos solidarizamos con ellos. Hablar bien siempre de que la economía va de maravilla, que no hay ningún problema, no conduce a nada. Habría que reconocer con más frecuencia, nosotros lo hacemos siempre y llamo al Gobierno para que también lo haga en el futuro, de que hay muchas personas que tienen problemas y dificultades, muchas personas que sufren el contexto de la inflación, que han visto perder su poder adquisitivo y que en consecuencia tienen más difícil el acceso a la vivienda y aquellos que quizá en algún momento pudieran haber accedido hoy lo tienen más lejano que entonces. Nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer que en Castilla y León sea más sencillo, es lo que hacemos, pero que sea más sencillo no significa que sea más fácil que el año pasado. Las circunstancias económicas son más complicadas. En los últimos años se ha deteriorado la situación económica de muchas familias y es digno que así sea reconocido por todos. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.